Atención, quinta carrera, largaron, las participantes de la primera válida se queda rompe paradigmas en el último lugar con buena velocidad, captiva por la parte interior viene Mia Ragazza a perseguirla, pegada a la baranda la Barbie en el cuarto lugar viene legionaria con la yegua manchega, Madame Walker también en Chantitmon, seguidamente Pintoresca quedándose rompe paradigmas ahora en el penúltimo dejando a Pintoresca en el último lugar. Los primeros 400 metros en 23 segundos, dos quintos, Mia Ragazza por fuera con Francisco Quevedo en contra de captiva por dentro con José Alejandro Rivero, a la expectativa viene la cara blanca, la Barbie por la parte exterior de la pista desde el fondo mejora legionaria cuando giran la última curva, enderezan en la recta de las emociones, la yegua captiva se defiende pero corre mucho por la parte central de la pista, la yegua número 6. Número 4, la yegua Mia Ragazza y también está emparejando la Barbie, la Barbie pasó a dominar la primera válida para el juego de 5 y 6 y tiene el triunfo asegurado, no puede perder la Barbie, la primera válida, ganó la Barbie, segunda captiva. En el tercero legionaria, cuarta Mia Ragazza, quinta Madame Walker con Pintoresca, luego rompe paradigmas en Shantitmon y Manchega en el último lugar. Les ganó la primera válida para el juego de 5 y 6, la yegua la Barbie, conducida por Robert Capriles, presentada por Ramiro Caldeira para los colores del Estud Excelso. 23-2, 46-3, 73 exactos para la distancia de 1.200 metros, el remate de 26 segundos, dos quintos en los últimos 400 metros. La hija de 7C, de Lara Surama, la Barbie, obtiene la victoria en la primera válida para el juego de 5 y 6. Comentarios de Manuel Rodríguez. Bueno, funcionó la estrategia de Robert Capriles, se quedó detrás de la velocidad, se quedó detrás de la lucha que protagonizaron Captiva y Mia Ragazza. Buena la carrera de Captiva, José Alejandro Rivero no dudó en salir a buscar la punta con esta yegua del Stutz ZM a Fer e intentar la sorpresa. Ella venía de mejorar mucho en su más reciente, llegando tercera a cuatro cuerpos y algo más de Sara Sarita. Vean allí como Captiva le roba la iniciativa a Mia Ragazza. Pensábamos que Mia Ragazza iba a correr en punta, pero no pudo tomarse la Captiva. Se vinieron las dos y la Barbie con Robert Capriles detrás de ellas. De hecho, el Robert, que venía allí por líneas internas, no tenía espacio por las primeras líneas. El Robert inteligentemente, cuando tuvo la oportunidad, buscó afuera. Sabía que cuando llegaran al giro de la curva, si él venía mejor acomodado por líneas externas, iba a tener ventaja. Y así fue. Vean que él allí sabe que no va a pasar por dentro. Se queda esperando, esperando. Captiva toma la primera línea, Mia Ragazza al lado. Robert va a buscar afuera, allí busca afuera con la Barbie. Y entonces preparado para llamar a correr al momento de entrar al derecho. Ahí entran al derecho. El Kid Quevedo llama a correr a Mia Ragazza. A José Alejandro Rivero le levanta el látigo a Captiva por líneas internas. Pero vean como Robert por fuera con la Barbie sabe que tiene todo bajo control. Y allí pasa a llevarse la victoria. Legionaria atropelló, pero tarde. Corrió muy lejos Legionaria. Para como se presentó la carrera a 1.200 metros, ya había la duda que la distancia le podía quedar corta a Legionaria. Y no corrió lo suficientemente cerca para que cuando viniera a atropellar, tuviera alguna oportunidad de decidir la competencia. Cuando vino a buscar Legionaria a las punteras, ya era tarde. Se debe conformar con el tercer lugar. Así que la Barbie en el primero, Captiva en el segundo, Legionaria en el tercero, Mia Ragazza en el cuarto. Las cuatro primeras posiciones. Vean allí que Legionaria intentaba acercarse por la baranda, pero ya era tarde. El quinto lugar fue para Rompe Paradigmas número 8. Allí Mia Ragazza ya no tiene más energía. Captiva logró mantener el segundo lugar. Y Legionaria que le quitó el tercero a Mia Ragazza. Pero la Barbie desde temprano dijo que esta carrera era de ella. La hija de 7C, del Estuta Excelso, el Ara Jurama. Una yegua que recuerden que se perdió comenzando el año allí. Que se ganó, mejor dicho, a Wabi Sabi. Ella después se enfrentó a Bronzuga, a Gonanigo, a Caroramía. Venía de reaparecer con un buen segundo lugar detrás de Caroramía a medio cuerpo. Con el mismo Robert Capriles. Robert mantuvo la monta y ahí está Ramiro Caldeira. Tenía rato Ramiro Caldeira sin ganar. Hoy vimos a Aldo Traversa reencontrarse con el triunfo. Así que vamos a buscar, vamos a estar atentos. Seguramente Luis Quinta también nos ayuda para ubicar a José Arturo. La victoria anterior de Ramiro Caldeira. Además que no es común ver a Ramiro Caldeira con jinetes así como Robert Capriles. Porque Ramiro se ha caracterizado siempre por darle oportunidad a aprendices, a jinetes que normalmente no están entre los mejores. Pero aquí como que dijo, no, no señor, yo quiero ganar. Yo tengo mucho tiempo sin ganar. Así que con Robert Capriles que repita la monta. Y ahí está Robert respondiendo con la yegua Lavarby. Como tú le dijiste en plena carrera, la cara blanca. Sí señor, Lavarby por la parte exterior, por el centro Mía Ragaxa y por dentro Captiva. Allá viene pegada a la baranda la yegua legionaria. Que no pudo hacer efectivo su avance en esta primera validad. Lavarby con su segunda victoria en un total de siete presentaciones. Lavarby del Excelso. Seguramente Manuel, el propietario, el señor Carlos Fermín, decide conversar con Ramiro Caldeira y le dice, repíteme la monta de Robert Capriles. Bueno y hay más mérito para el Excelso porque sacó de perdedor a Aldo Traversa y saca de perdedor a Ramiro Caldeira. Y precisamente con Ramiro Caldeira está nuestro compañero Fermín Pérez Jr. Muchas gracias Manuel. Aquí está Ramiro Caldeira que tenía cierto tiempo que no visitaba el pago de vencedores, pero lo ha hecho de manera brillante. Muy bien presentada este ejemplar Lavarby. Repite la monta el campeón Robert Capriles. Cuéntanos cuál fue la clave para obtener la victoria. Bueno, Fermín, ante todo un saludo a toda la oficina hípica. Dándole las gracias también al propietario, al señor Carlos Fermín, al equipo de cuadra, al veterinario, a los caballerizos, a mi esposa que está todo el tiempo presente. Sí, bueno, el éxito es que uno lo que tiene que tener es caballo. Claro. Carlos Fermín me dio la oportunidad hasta llegar, ya tengo cuatro meses con ella, se le corrieron unos detallitos, la llevó a gracia de Dios, asimiló, y mira, ya tiene corrido dos veces, un primero y un segundo lugar. Tú sabes que en el año 2019 empezamos un proyecto que hoy está cumpliendo cinco años. La televisión se hizo presente, gracias por supuesto al Instituto Nacional de Hipódromos y al superintendente de actividades hípicas, Antonio Álvarez. ¿Qué representa para ti estar en la televisión? Bueno, sí, vale, gracias a Dios en el 2019 también yo tuve una magnífica temporada donde gané creo que más de 70 carreras, ganando casi todas las condicionales y los clásicos de ese año con un propietario que tenía, que ya no existe ya en el Hipódromos. Pero sí, fue un año también magistral para mí porque obtuve muchas victorias y sobre todo selectivas. Mira, y Luciano siempre acompañándote. Sí, claro, sí, este es el amuleto, este es el número uno y también trabajador, también trabaja en la cuadra, ¿oíste? Ok. Bueno, muchísimas gracias a todas las conexiones y a Ramiro Caldeira por esta entrevista. Aquí está la repetición de la carrera. Quinta carrera, largaron. Las participantes de la primera válida se quedan, rompe paradigmas en el último lugar, con buena velocidad, captiva por la parte interior, viene Mia Ragazza a perseguirla, pegada a la baranda, la Barbie en el cuarto lugar.